Recordemos que las comisiones de trabajo para este primer receso del segundo año de ejercicio de esta legislatura, luego del acuerdo avalado por la Comisión Permanente, quedaron de la siguiente manera. Mire, vamos a repasar. La primera comisión, dedicada a asuntos de gobernación, puntos constitucionales y justicia, será presidida, ahí lo ve usted, por el diputado de Morena, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros. La segunda comisión, que es Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, va a estar encabezada por la senadora del PRI, Beatriz Paredes Rangel. Y la tercera comisión, que atiende asuntos de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, será presidida por el diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera del PAN.